Ay, mancebo, ay, mancebo, ay, mancebo tan janty, si para Francia vos ibas, al mi amor saludes. Si para Francia vos ibas, al mi amor saludes, como lo saludaría, sin poderlo conocer. Él es alto como el epino, derecho como el fener. La su gargantica es alta, que parece un imamel. En su mano la derecha, una lanza tiene él. En la punta de la lanza, hay un rico testamen. En caballo blanco viene, como viene el rey. Que se lo mandó la reina, que se enamoró de él.